Y aquí estamos en otro episodio de nuestro programa informativo Con ustedes nuevamente su presentadora, Kogami Akira Y... Ah, esto, yo soy el ayudante de Akira, Lucario Bueno, es un placer verlos de nuevo Antes de comenzar con el video, dime Lucario ya te sientes mejor? Eh, pues, si ya me encuentro mejor Me alegra, que te encuentres mejor, me siento más aliviada Ah, es extraño, ella no se comporta así conmigo ¿Le habrá pasado algo? Ey, Akira, ¿te encuentras bien? Sí, ¿por qué lo dices? Bueno Lucario, creo que ya es hora de volver al tema del video Me siento algo asustado, ¿qué estará planeando? Ella no se comporta así conmigo Bueno amigos, continuando con el tema del video Ya que ha pasado el lapso de tiempo A continuación procedamos respondiendo las preguntas Entonces comencemos con esta sección Bueno Lucario, comencemos con la primera pregunta Es de Jesús y Nisganenlar Primera pregunta, ¿cuántas asistente tiene por ahora? Bueno para decir verdad comence con Tomoko y Magi Pero después del suceso que pasó en el santuario Se unió Mieru y Kaelum Y no olvidar a mi equipo informativo, Lucario y Akira Ya veo, continuando con la segunda pregunta ¿Tres cartas favoritas? Bueno mis tres cartas favoritas En primer lugar sería la Maga Oscura En segundo Yubel Y tercero sería Dragón Knik Draco XT Ya sabía que yo estaría en esta lista Vaya se nota el amor en el aire Bueno la tercera pregunta Asistente que te cae bien A decir verdad, todos me caen bien Vaya así que todos le caemos bien Que bueno, siguiendo con la cuarta pregunta A esta pregunta es para ti Lucario Dice así ¿Por qué no te lleva con tu compañera? No es que me lleve mal con Akira Si no ella es No nada Dime Lucario no te caigo bien La verdad si me caes bien Solo que no me gusta tu actitud Bueno Lucario Creo que nos estamos desviando del tema Debemos de seguir con el video Bueno amigos continuando con el video Vamos con la quinta pregunta Para todos del canal de Lexirvac ¿Cuál son sus películas de terror favoritas? Bueno esta pregunta lo respondería por todos del canal Esa sería Rec Aunque la verdad no soy fanático de ese género Así que no te gustan las películas de terror Que gallina Vaya que aún no es de Kailun Siempre comportando así Bueno vayamos con la última pregunta de Jesús Ignis Para Lexirvac aún tienes problemas con Mieru ¿Problemas con Mieru? Hasta ahora no he tenido ningún problema con ella Además ella me ha ayudado mucho Lexirvac ya ha pasado tanto tiempo Y aún me agradece por ese día No sé ustedes pero Mieru se ve algo extraña Bueno prosiguiendo con el video Veamos quien es el siguiente en preguntar El siguiente será Rudy Dios La primera pregunta es para Kailun ¿Cómo te iniciaste en el deck bujín? Pues como decirlo Es como el atributo que va conmigo la luz Sobre todo me gustaron los diseños de esos monstruos Y sus efectos es un deck muy bueno Ya veo Vamos con la segunda pregunta Esta creo que es para nosotros Lucario ¿Habrá nuevo personajes en el transcurso del trama? Bueno a mi parecer sí Ya que cosas nuevas pueden venir Quien sabe que nos prepara el destino Bueno ya que Lucario respondió Yo opino lo mismo Entonces vayamos a la tercera pregunta ¿Cuándo se subirán más videos? Bueno ya que esta también va para nosotros Esta vez yo la responderé Y la respuesta sería ahora ya que esta sección es un video Prosigamos con la sección Con la cuarta pregunta ¿Cuándo se subirán más duelo? Parece que esta pregunta también va dirigida para nosotros La verdad no sabría decirte la respuesta Ya que nosotros solo estamos encargados de la sección de información Así que solo te podría decirte que pronto Bueno Lucario tienes razón Nosotros no sabemos la respuesta Bueno continuamos con la quinta ¿Qué sería? ¿Podrías decir que Dek usa cada personaje de la trama? Bueno a decir la verdad Nosotros no sabemos la respuesta Pero cada personaje te dirá el Dek que usa Hola con todos Yo soy Tomoko Yo uso un Dek Luz y Oscuridad Aunque no es muy bueno Estoy practicando para volverme más fuerte Bueno a mi Dek le di el nombre de Oscuridad Destructiva Bueno es mi turno Hola yo soy Nagi Mi Dek se basa en las fusiones y Syncros Aunque no sea tan bueno en el duelo Ahora me encuentro practicando con ellos Sé que podré mejorar para estar lista para la guerra Bueno un gusto conocerlos Soy Mieru La verdad mi Dek es basado en la invocación por ritual Gracias a mi poder de predecir lo que va a pasar Me puedo adelantar a las jugadas de mi rival Parece que es mi turno Hola con todos Soy Keroon Bueno mi Dek es Bujin También conocidos como los Wargo Mi Dek en el trama vendría a ser un Dek agentes Pero cada vez que la historia avance mi Dek irá evolucionando Bueno amigos Lucario Ni yo aún contamos con Dek Bueno continuamos con la última pregunta Esta es para ti Lucario dice así ¿Por qué te enfermaste? La verdad es que hice algo que no debía hacer Por la culpa de eso Me enfermé Lucario tienes que tener más cuidado Si te llegará a pasar algo no sé qué haría Definitivamente algo extraño está pasando aquí Ella no se comporta así conmigo Ya me está dando miedo Bueno con esto acaba las preguntas de Rudy Veamos quién sigue Y el siguiente es QBRB Veamos sus preguntas Hola que hace Pues aquí respondiendo preguntas Continuando con la siguiente La 2 es una pregunta Pues la verdad no ya que no tiene el signo de pregunta Bueno sigamos Se cayeron de pequeños Yo que recuerde no Aunque no recuerdo la mayor parte de mi pasado Bueno continuamos con la siguiente pregunta Los cuantos años perdiste tu infancia Es fue hace poco Gracias a la ayuda de Yudan Yuki Te lo agradezco por eso compa Ja ja pobre Bueno volviendo al video ¿Cuál es tu carta favorita? Bueno como hace poco dije Sería la carta de la maga oscura Así que le gusta esa carta Pues yo también soy una maga Esto ya se puso extraño Mejor prosigo con la última pregunta ¿Cuál es tu anime favorito? En realidad no tengo uno favorito Pero te diría el anime de Hunter x Hunter Bueno con esto acaba las preguntas de QB A ver veamos quién es el siguiente Ya está el siguiente Sería Sasuke Kiyu Su primera pregunta sería para Alexis Bag ¿Quién ganaría entre tú y QB en una pelea? Me gustaría ver sangre La verdad no sabía cómo responder esa pregunta Ya que nunca hemos tenido una batalla Bueno continuando con la segunda pregunta Estas es para ti Lucario Porque tu jefa es una loli No la había notado Me parece que la ternura no le permite crecer Eso diría si no la conociera también ¿Dijiste algo Lucario? No nada Bueno está bien sigamos con la tercera pregunta Cuando saldré en uno de tus videos No te preocupes por eso saldrás pronto Al igual que los demás del proyecto Es el Exit Bag Continuamos con las preguntas Si tengo 3 manzanas y regalo 2 ¿Cuántas manzanas me quedan? Esa es fácil la respuesta Esa sería una manzana Continuando con la cuarta La respuesta de la 4 es ninguna Ya que como me queda uno Ya no serían manzanas Sería manzana Parece que el Exit Bag se quedó sin palabras Bueno vamos con la última pregunta ¿Por qué estoy haciendo estas preguntas? Quién sabe Tal vez porque esta es una sección de preguntas Parece que ya se alargó el video Creo que este sería la última A ver quién es el elegido Es Javier Meléndez La primera pregunta ¿Por qué ese avatar? Porque es uno de mis personajes favoritos Y su personalidad es casi igual a la mía Por eso lo elegí Bueno vayamos con la segunda pregunta Protagonista de Yu-Gi-Oh favorito Ese sería Yu-Gi-Oh Aten Ya que él me enseña varias cosas Como el corazón de las cartas Vaya no sabía eso Bueno sigamos con las preguntas ¿Qué género de anime favorito? No tengo género de anime favorito Ya que todos son buenos Vayamos con la última pregunta De esta primera parte del video ¿Cuál es tu anime favorito De tu de género favorito? Bueno como dije No tengo género de anime favorito Pero te diría a algunos Que si me gustaron Junter X Junter Toradora E-Sing One Piece Bueno es y muchos más Bueno con esto ponemos fin A la primera parte del video Parece que ya acabo Aunque me falta responder Espero que no se molesten Por no salir sus preguntas En esta primera parte Esto le sirve ¿No has notado algo extraño Akira? Parece que no es la misma Ahora que lo dices Parece que sí ¿Qué le habla pasado? ¿Qué tal? Espero que no esté interrumpiendo Tu sección No para nada ¿Cuál es el motivo de tu visita? Bueno te vine a traer A tu conductora Ya que cumplió su condena Vaya Akira Siempre haces lo mismo Let's see Vag esto ya me dio miedo Si ella es la Akira Que conocemos ¿Quién es ella?